Y ahora, chicas, ¿estamos preparados? Sí, venga, yo diría que sí. ¿A la guerra? Estamos, estamos. Nada, decirles que intentamos tratar todo tipo de temas en este programa y en esta ocasión nos vamos a meter un pelín en la política y vamos a cambiar con los temas que veníamos relacionando en el programa. Hace unos días, ustedes saben que han sido las elecciones en Asturias y Andalucía y estamos apenas, justamente en este momento, apenas 59 minutos para la huelga general y a saber lo que trae a este país esta huelga general. Por ello, nosotros hemos querido dar esta oportunidad a un nuevo político que dice que quiere cambiar la política de nuestro país. Dice que con su nueva manera de ejercer la política va a conseguir cambiarlo. El pibe se llama su partido y esta noche sí que queda mucho para las elecciones generales pero ha dicho que desde ya quiere empezar a convencernos. Así que con todos ustedes, Curro Fernández. ¡Adelante! Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por su presentación. Buenas noches. Pues una cosa, antes de empezar yo, tengo una duda que creo que es bastante importante. Yo no tengo ni idea de lo que significan las siglas de su partido. Pibe, me gustaría que nos lo aclarara. Pues joven, se lo voy a explicar. Es muy sencillito. El pibe es el partido independiente de vagos españoles. Nosotros no mentimos, somos así. Ah, pues muy bien. Esas son las siglas. Bueno, luchamos por un país relajado y tranquilito. Un país que no se esfuerce. Pero ahora vamos a hablar un poquito de su programa electoral. Por ejemplo, hablamos de las jubilaciones porque veo que para vosotros es un tema realmente importante. Pues es muy importante y nosotros queremos conceder la pensión por jubilación a los 67. Así de claro. Perdón, perdón un momentito que le interrumpa, pero es que eso ya se está poniendo en práctica. Bueno, yo me refiero a los 67 meses, o lo que es lo mismo, después de los 5 años y 7 meses cotizados y se podría solicitar a partir de los 30 años esa jubilación. Así garantizamos el trabajo a los más jóvenes, que luego no se quejen, que los jóvenes no trabajan. También creo que en su programa electoral promete usted lo de no abusar del cargo. No abusar del cargo, retirarse a tiempo. Pero eso es verdad que también no ha puesto en marcha a otros políticos como Aznar o el señor Zapatero. El razón no le falta, pero no se equivoque usted, porque ellos estuvieron 8 años como presidentes del gobierno. Pues yo lo dejaré a los 2 años, porque yo quiero dar ejemplo y comprendan que bueno, pues esto tiene que ser muy cansado y bueno, pues yo lo que digo, a dar ejemplo. Claro, pero como todo partido que se aprecie tendrá también una sintonía, ¿no? Una sigla que... Ahí ha dado usted en el clavo. Nosotros tenemos una sintonía, además con letra y con contenido. ¿Quieren escucharla? Ya la tenemos aquí preparada. Vamos a escuchar esta sintonía. Es una lata Anda, bueno, Luis Aguilé, ¿eh? Ah, y la corbata existen. Pues hemos comprado los derechos y ahí lo tienen. Esa es la sintonía. Esa es la sintonía, la letra. Tiene mucho que decir. Es legaliza. Sí, sí, sí. Y todo lo que dice es real. Todo lo que dice lo piensan los trabajadores. Es una lata el trabajador. Menuda sintonía, menuda sintonía. Un orgullo, un orgullo tener este tema en nuestro país. Curro, estoy revisando un poquito el programa que nos ha traído. Y otra de las ideas que estoy viendo aquí que trae, está relacionada con el calendario laboral y también con los días festivos. ¿Qué variaciones quieren efectuar en el calendario? Pues ahí ha dado usted en el clavo también. Porque nosotros queremos eliminar los años bisiestos. Este año, sin ir más lejos, ha sido bisiesto. Y por todo el marro, los empresarios nos han metido un día más. Pues vamos a eliminarlo. Porque a este paso llegaremos a los 32 días. Y además, pues los festivos que caigan en miércoles en mitad semana, no como dice el señor Rajoy, que los quiere pasar a lunes o a viernes, nosotros, que sea puente toda la semana. Lo más justo es eso. Ah, pero vosotros también apostáis por mantener las costumbres más conocidas de los españoles. Como por ejemplo, la siesta. La siesta, que veo a usted señorita que le gusta la siesta también. No me lo niegue. Sí. Es que soy italiana. Es que es una cosa muy importante. Por eso tiene el punto distante eso. Pues vamos a luchar por la siesta, que es como una religión para los españoles. Ahí lo están viendo. Ahí ya hemos logrado que uno de nuestros votantes haya conseguido, pues a base de formación, de cursos que estamos dando, pues conseguir ese aspecto que tiene en su trabajo. Tenemos también otras imágenes, aquí ya en grupo, terapia de grupo. Y ahí lo ven, de una manera profesional, como Dios manda. Sí, bueno. Se lo curran. O sea, quiero decir. Sí, sí. Cursos de formación, prácticas de empresa, efectivamente. Y bueno, teníamos una última foto, no sé si la tenemos, que ya es de los, digamos, mire, ahí lo tiene. Profesional. Ya es profesional. Esta tiene un máster. Sí, sí, sí. Ahí la tienen. Esto es una maravilla para mí. Me llena de orgullo. Otra de sus promesas es prestar más vigilancia, ¿no? Porque lo estoy leyendo aquí con inspectores cualificados para mejora y calidad del trabajo. Toda la razón, porque estamos viendo que no se cumplen las normas que nosotros pedimos. Y vamos a poner inspectores. Cada trabajador que sude con una simple gota ya va a ser sancionado y la empresa correspondiente. Es que tenemos que luchar contra ello. Todo esto que nos está planteando suena muy bien, pero lo cierto es que en las últimas elecciones generales ustedes sacaron cero votos, algo que es prácticamente imposible. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, sí, razón no le falta. Hemos sacado cero votos, pero, claro, la intención de nuestros votantes ha sido buena. Era no esforzarse, no ir allí, y claro, pues ese es el resultado. Estamos orgullosísimos, porque seguramente si hubieran ido a votar habría habido mucho voto. Se han quedado en casa, no hay votos, pues la intención está ahí. Bueno, ya para despedirse, porque no tenemos más tiempo, si quiere dirigirse a sus votantes, por ejemplo, a aquella cámara, y despídase de ellos o pídales su voto. Me dirijo a ellos, voten al PIBE, Partido Independiente de Vagos Españoles, que, bueno, nuestra sede, no lo he dicho antes, pero está en Argentina, es el PIBA, Partido Independiente de Vagos Argentinos, y lo que queremos es luchar por un país descansado y relajado. Vótenme. Muy bien, muy bien. ¿Y este mañana qué va a hacer? Pues imagínenselo. Bueno, lo de la huelga, voy a decir que la voy a hacer un dar, pero no. Mañana no. Mañana descanso, mejor. Mañana va a dormir al trabajo. Oye, me voy a apuntar yo también, mañana no voy. Me he pasado tampoco. Como les decíamos, ustedes plánceselo. Si quieren votar, en las próximas elecciones estará el PIBE, para que ustedes voten. Todos los martes nos vamos a recorrer la provincia de Valladolid con rincones de provincia. En esta ocasión hemos querido traerlo también al miércoles para mostrarles, en estos días, este fin de semana, una cita que si ustedes no han ido aún, tienen que ir. El Museo Mariemma. Y nosotros estamos a puntito de acabar. Se nos ha querido quedar nuestro político que les presentábamos antes. Estoy muy cansado, ¿eh? Igual sé que es Japón. Estoy agotado. Se puede. Tú un besé. Tú un besé. Porque dentro de Cávez era su rival al que tenía que ganar. Justamente hoy, esta noche, ahí lo están viendo, 32 a 22, ha perdido el 4 rayas balonmano Valladolid. Contra la de Mar. Contra la de Mar de León. Que era lo que decíamos la semana pasada, que tenía que ganar. Si ganaba ese partido, pues estaba todo solucionado. Pero en este momento se pone bastante complicada la tercera plaza. Bueno. Bueno. Ahí está la cosa. Ya las recuperaremos. Venga. Y ahora tengo aquí estas entradas que decíamos al principio del programa. Beatriz, haz los honores. A ver. Se las ha llevado atentos. A ver. Esta gente que voy a decir ahora, estos amigos que voy a decir ahora, son los que han llamado por teléfono. Teresa Mayor, Nerea Vaquero, Rocío Izquierdo y Gonzalo San Pedro, son los cuatro que han llamado por teléfono y que se llevan esas entradas. Y además, decía Eduardo, al primero que en el Facebook nos deje el mensaje yo quiero las entradas para ver a Carlos Ginn, se lleva también dos entraditas para el concierto. Y ha sido Marta Díez, que ha sido, vamos, como es Piri González, pim, pam, pum, y ha dejado el mensaje. Así que Marta, también te llevas las entradas. Felicidades. Ahí están viendo. Moquita, tú no querías ir. Yo creo que es. Moquita, me de mire. Enhorabuena a todos ellos. Los que han llamado por teléfono, sentimos, pero es que tenemos el número de entradas que tenemos y en el Facebook igual. Sí, en el Facebook, pues mira, José Antonio, Carlos, Diego y Javi se han quedado sin entrada. El próximo día. Ha sido Marta la más rápida. El próximo día seguro que sí. Pero les decimos, mañana no nos vemos, pero nos vemos pasado mañana con lo mejor de Valladolid. Es así. Y como ya están comprobando, calentamos los motores con Carlos Jim, que estará en la plaza cubierta de Arroyo de la Encomienda el día 31, es decir, este sábado a partir de las 12 de la noche. Nos quedamos con él. ¡Suscríbete al canal! 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 No...